¡Preparen Candela! ¡Preparen Candela! ¡Preparen Candela! ¡Preparen Candela! Este es mi rincón De ritmo caliente Sabroso y dulzón Que alegra a la gente ¡Preparen Candela! ¡Pafinar los cueros! ¡Preparen Candela! ¡Pafinar los cueros! ¡Mamá se quema la malla! ¡Mamá se quema el bosón! ¡Preparen Candela! ¡Pafinar los cueros! ¡Mamá mira que me quemo! ¡Mamá se quema el cocorro! ¡Preparen Candela! ¡Pafinar los cueros! ¡Pafinar los cueros! ¡Pafinar los cueros! ¡Pare! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!